Muy buenos días a todos, estamos en otro programa de CAR TV. Mi nombre es Ariel Basile, soy el conductor de este programa, que como solemos hacer, estamos con las últimas novedades del sector automotor. En el programa de hoy vamos a estar con el Lifan My Way, que es uno de los últimos lanzamientos de la marca china, en este caso un familiar de 7 plazas. Y además se lanzó la Toyota RAV4 solamente con motorizaciones híbridas. Estamos acá en la usina del arte para hablar un poco del Lifan My Way. Y cuando hablamos del Lifan hay que hacer referencia a las marcas chinas que tuvieron su explosión el año pasado, alentados por las mayores facilidades para importar productos, aunque hoy por el salto que tuvo el dólar, como son marcas todas importadoras, que no se fabrican en Argentina, el salto del dólar las perjudicó un poco. Pero antes de este boom hubo algunas marcas pioneras en el arribo de las chinas al mercado local. La primera fue Cherry, que es la que más tradición tiene en el mercado local. Después llegó Lifan, que fue la que tomó la aposta de alguna manera. Primero con el SUV X60, después con los utilitarios Foyzon, que son utilitarios livianos para el reparto principalmente en ciudades. Y después fue agregando más modelos en la gama de SUV. Hoy tenemos el Lifan, que fue uno de los últimos lanzamientos y que es un modelo de corte netamente familiar y el primero entre las marcas chinas en incorporar 7 plazas y 3 filas de asiento. Para hablar del diseño de este modelo hay que hacer alguna referencia también a una particularidad que tienen las marcas chinas y es que muchas veces lo que ocurre es que nos trae cierta semejanza a algún vehículo de otras marcas, puede ser una marca europea o americana, de donde toman rasgos de diseños. En este caso tiene una semejanza que salta a simple vista con el Dodge Arnay, que es el SUV grande de, bueno, hoy parte del grupo FSA, del grupo Fiat Chrysler, que también se comercializa en nuestro país. En este caso llama la atención porque es una imagen robusta, un SUV tirando alto, donde se ven que tiene capacidad para 7 pasajeros, 3 filas de asiento. Y esto se puede lograr por los 4,40 metros de largo que tiene el modelo, que además tiene 1,73 de alto y 1,76 de ancho. La buena habitabilidad se da a partir de la distancia entre ejes que es de 2,72 metros, lo que también permite que el baúl alcance los 210 litros, aún con la tercera fila de asientos rebatida para ser utilizada. En general los modelos que tienen las tres filas de asientos, cuando se despliega la última fila de asientos no queda espacio en el baúl. En este caso quedan unos 210 litros como para poder llevar algo. A diferencia del Los Yarners, acá la parrilla es bien característica del IFAN, con la barra cromada atravesada, otro rasgo importante son las llantas de alación de 17 pulgadas y la buena altura que tiene el vehículo para darle esta impronta de robustez que hablábamos hace un rato. Debajo del capot del IFAN My Way nos encontramos con un motor que es 1.8, 132 caballos de potencia que viene acoplado con una caja manual de 5 velocidades. Es un motor con prestaciones tal vez modestas, pero para un uso familiar está perfecto, más teniendo en cuenta que este vehículo si bien es un SUV donde está a una altura levantada y puede parecer más aventurero, de todas maneras el uso más normal que se le da es el uso en ciudades y como decíamos, ser 7 plazas está pensado para familias numerosas. 132 caballos de potencia que le permiten acelerar de 0 a 100 en 13 segundos. Dos prestaciones, como decíamos, normales para un vehículo que pesa unos 1.300 kilos, un vehículo pesado para poder llevar 7 personas, un vehículo grande. Un tema que hay que tener en cuenta es que la tracción de este modelo es trasera, algo que no es del todo habitual y que le da una especie de alma de furgón, como se le dice, porque no es la más habitual que las ruedas que traccionen sean las posteriores. Eso lo que le da también es un mejor radio de giro, lo que permite también es que el peso del vehículo también cambie en función de los que tienen que ver con la tracción delantera y tiene además suspensiones tirando a blandas, suspensiones pensadas para el uso en ciudad donde no se sienten ni los baches ni nada de lo que tenga que ver con las imperfecciones de las calles como pueden ser las porteñas. Elemento importante tiene que ver con la seguridad, tiene freno a disco en las cuatro ruedas, además de una serie de elementos como el control de tracción y el control de estabilidad que está presente en este modelo, que para ser un auto de los de siete plazas, de los más económicos, es una muy buena noticia. La caja es manual, es de cinco velocidades, que tiene buen engranaje, tiene buen acople, quizás no hubiese venido bien una sexta, principalmente cuando estamos en rutas o en autopistas donde al ser además un vehículo tirando alto y con buena altura, quizás no se muestra de forma más estable como pueden ser un hatch o modelos que son más bajos, pero de todas maneras anda muy bien, tanto en ruta como en autopista y también en la ciudad. Las marcas chinas vienen mejorando la calidad de los productos para contradecir un poco ese prejuicio que había sobre que en términos generales estaban peor que otros modelos. Sin embargo, lo que viene haciendo Lifan y otras marcas es mejorando la calidad justamente para revertir ese concepto y demostrar que por un buen precio se puede tener también un buen producto. En este caso tenemos butacas que son muy cómodas de tapizados, que son bitono de cuero, cuero perforado, que tiene una buena sujeción de forma lateral, con una posición de manejo un tanto elevada que tiene que ver con esta idea donde en general en los SUV la posición de manejo suele tener esta altura para tener mayor visibilidad y para también ganar en confianza en el manejo. Tengamos en cuenta que son vehículos también que son bastante altos. El volante es multifunción y domina la gran pantalla central que tenemos acá donde hay varias opciones de manejo de distintas aplicaciones, incluida la posibilidad de navegación que ya está incorporada directamente en el sistema multimedia, lo mismo que la cámara de reversa, la cámara trasera para maniobras de estacionamiento, algo que le da una buena dotación en términos de confort, donde también tenemos el climatizador que lo tenemos manejándolo directamente desde acá. El tablero combina lo analógico con lo digital, donde vemos un display que está en el centro de la pantalla desde donde se puede ver varias configuraciones y bastante información del vehículo, donde los relojes son analógicos con los aros cromados, algo que también le da un toque moderno en esta idea de varios materiales que se van combinando en todo el habitáculo. Donde tenemos materiales blandos, donde tenemos cuero, donde tenemos estos plásticos duros y mil madera, varios detalles cromados que dan esta sensación de calidad. Después del resto del habitáculo vamos a ir viendo el espacio, que tiene una muy buena habitabilidad tanto en términos para las partes traseras como también en términos de altura, donde las personas altas no tienen ningún problema en este vehículo. Decíamos, la posición de manejo es un poco alta, el volante no tiene regulación en profundidad, tiene regulación solo en la altura, pero de todos modos como la butaca es cómoda, con ajustes en todos casos manuales, incluso de altura, podemos encontrar esta posición de manejo que repetimos es algo elevada. Pero hay que destacar la calidad general de este modelo. Por un lado hay que hablar del espacio que tenemos, decíamos 2,72 metros de distancia entre ejes, que redunda en este buen espacio para las plazas traseras. En este caso, como son tres filas de asientos, estamos en la segunda, donde vemos la buena distancia para las rodillas, la buena distancia para la cabeza, y algunas soluciones que están buenas en el vehículo, como por ejemplo, al ser el respaldo reclinable, se puede reclinar 60-40. Podemos reclinar más esta plaza que estas dos que le siguen, donde podemos encontrar una buena posición para las plazas traseras. También tenemos que hablar de la seguridad del modelo, donde todas las butacas tienen apoyacabezas, donde todas tienen cinturón de seguridad de tres puntos. Una buena solución tiene que ver con las salidas de aire, donde esto es inédito, vemos las salidas que están en la parte trasera, y que se puede manejar la posibilidad de regular la cantidad de aire, o incluso apagarlo, desde esta columna donde está el apoyabrazo central de las plazas delanteras. En general, los que tienen salidas de aire, lo tienen en esta parte y no en el techo, como tiene este modelo MyWay, una solución bastante apropiada, además, porque tiene buena altura. Lo que sí vamos a recibir el aire, desde atrás hacia adelante y no desde adelante hacia atrás, como en el resto de los modelos. Pero en general hay que hablar de la posibilidad de regular las butacas, del buen espacio tanto para la cabeza como para las rodillas, y del buen confort y calidad en general, que también se observa en esta segunda fila de asientos. Para acceder a la tercera fila de asientos, se puede hacerlo con este tipo de maniobra. No es lo más cómodo, pero nos vamos a encontrar en la última plaza, con dos butacas más que tenemos. También apoyacabeza, también cinturón de tres puntos, y son más chicas, son para viajes muy cortos o para que vayan personas de muy baja contextura. Después lo que tenemos acá también es la posibilidad de hacer los planos los asientos. En esta idea de 60-40, una plaza y dos, para, en el caso de que necesitemos llevar más carga, poder aplanar y ganar en volumen de carga. Lo que decíamos hace un rato, tenemos estas butacas que son para personas de baja contextura. Pensemos que es un vehículo pensado para familias numerosas, donde quizás una familia que tenga cuatro o cinco hijos, bueno, este es el lugar reservado para los más chiquitos de la familia, o si va algún adulto, para un viaje corto, porque un viaje largo va a ser difícil aguantar, pero tenemos la posibilidad de llevar a dos personas más, en los dos casos, con apoyacabeza, con cinturones y con una salida de aire extra, que está en la parte de acá. Para que no se sientan sofocados, también tenemos la posibilidad, como en la segunda plaza, de una salida de aire última, para la tercera fila de asientos. Decíamos que el baúl, con las tres filas desplegadas de asientos, tiene 210 litros de capacidad, como para llevar alguna mochila y no mucho más. Ahora, tenemos la posibilidad de plegarla a esta fila, que lo hacemos con un movimiento sencillo, que se hace desde acá directamente, y nos queda un baúl más amplio, con 710 litros, que para una familia le permite llevar numerosos objetos, y tenemos gran capacidad para un viaje familiar. Ahora sí llegó el momento de irnos a la primer pausa del programa de hoy, no se vayan, que ya seguimos con más CarTV. Recta final del programa del día de hoy, donde tuvimos la prueba del Leafa My Way, donde para hablar de los competidores, tenemos que centrarnos en los modelos que son de 7 plazas, que hay varios en el mercado local, porque tenemos Volkswagen T1, tenemos también el Chevrolet Spin, que quizás sea el modelo más apropiado para compararlo con el Leafa My Way, porque en precio están en rangos parecidos. Este modelo cuesta 895 mil pesos, y es un muy buen precio, es una de las ventajas que tiene este modelo, donde cuando hablamos de un modelo como el T1, se nos va bastante más caro. El Chevrolet Spin está en línea con este modelo, aunque tiene menor equipamiento que este modelo de la marca china, con lo cual estamos hablando de un muy buen modelo en su relación precio-producto. Si hay que decir que fue lo que más nos gustó de este modelo, tenemos que hablar, por un lado, de la relación precio-producto que hablábamos recién, por otro lado, el buen nivel de equipamiento que tiene, tanto en términos de confort, como en términos de seguridad, y por último, la gran habitabilidad que tiene en las plazas traseras, ideal para un vehículo familiar. Lo que menos nos gustó de este modelo, tiene que ver con las prestaciones algo modestas del motor, con la falta de una opción de una caja de 6 velocidades, y el diseño que no es de los más agraciados. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos, igual nos reencontramos el próximo domingo, 10 y media de la mañana, en CAR TV, acá por el canal de la ciudad. Hasta la próxima.